hola jóvenes y jugonas y bienvenidos a mi canal Darchicaenocht y a este capítulo 21 de The Legend of Dragoon cheteotaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bueno ya que se llama, tío ayer nos quedamos aquí que matamos al viraje si recordáis aquí al final y que me he dejado ese cofre de medio, así que vamos a ir por él que supongo que siguiendo el camino que no seguimos la otra vez vamos a ir a por él y luego volvemos y seguimos saliendo salimos de esta zona que tenemos que ir a la guarida de la banda estas dos Gerich que se supone y digo, se supone, no estoy seguro sería por aquí, ¿no? no estoy seguro el camino es normal, digo no estoy seguro por donde es oh, mierda, los pajaritos, no los pajaritos, no ay no será igual ahora mismo si atacan así, da igual pero si te llaman al primo, yo digo te lo lian pardísima bueno, estas peleas me vienen para subir los de los dragón que lo tenemos a cero, ¿verdad? bueno, el prota no el prota va a cubrirse, ¿vale? me interesa llenármelo del dragón de esta gente este ataque es muy guapo pero es súper jodido de conseguir y de hacer bien, ¿eh? pero jodido, jodido, macho la positiva de buscar este cofre es que vamos a tener algunas peleas me va a ayudar para subir el nivel del dragón para cuando vayamos a una pelea de boss mira, vamos a subir esta mujer de nivel que guay vayamos a una pelea de nivel de boss pues podamos tener los dragones llenos tío, para usarlos porque si no no sé muy bien dónde era esto yo quiero ir allá arriba no puedo, ¿no? o sí esto era para bajar, ¿verdad? no, esto es para subir esto era para coger un cofre que tengo que ir por el camino ese de ahí de la derecha, ¿ves? ese de la derecha pues por ahí creo que tengo que ir este es para coger el cofre otro que ya cogimos va a ser una pelea ahora en cuanto baja de la piedra esta porque por alguna razón que desconozco montarte en la piedra esta te cuenta como si estuvieras corriendo no te he sentido ninguno pues eso pues así es este juego sigue guay ¿qué os he dicho? yo he caído andando digo, para que no me salte antes de cambiar de zona pero no me ha saltado a pelea o el pájaro grande, tío chungo, ¿eh? porque te hace eso, ¿veis? por eso el pájaro grande chungo bueno, me viene bien que me haya dejado dormido a este, ¿eh? porque así solo atacan los que tienen la barrita del dragón ahora para llenar lo cual mola perfecto ay, le da antes de tiempo bueno, igual ay bueno, igual, igual no da aunque este le viene bien para subir la habilidad esa de la lanza nueva o sea, subimos de nivel era más daño, ¿eh? y empieza ya con 200 de daño así que subirá 210 o más venga ¿y aquí para qué me pongo? hola se supone que este es el camino normal no lo sé ¿verdad que no? que esto es para cojo otro cofre esto es para ir esto es para pasarnos la pantalla yo no quiero pasarme la pantalla quiero coger ese cofre hostias pero no me dejan o estoy yo yendo por el camino con esto el rato que era una pelea en cuanto me bajan de la piedra por supuesto porque como si estuviera corriendo quiero irme por el otro camino pero es que no encuentro la forma de ir para otro lado es esa piedra de la derecha la que quiero subirme pero no puedo no me dejan el juego ahora mismo me da que ese cofre no voy a poder cogerlo a ver que entre por el otro lado otra vez aquí perfecto solo que da este campeón vale perfecto venga es que me camino tío me dejan aquí y ya está ¿sabes? ah esta era mira por aquí era a nosotros pero aquí que baja la piedra vale me he encontrado el camino chicos hemos encontrado el camino ahora aquí en vez de coger la mierda esa que hay arriba que te cambia te invierte ¿no? vamos a los pies de la izquierda para seguir subiendo todo lo que podamos que es donde está el cofre bueno este tío no es complicado de matar a no ser que me haga una magia la opción de veneno yo sigue vivo matalo por dios vale creo que con este ataque que acabo de hacer la tía esta tiene ya dos niveles del dragón lleno creo ¿eh? que nos viene bien ya digo las pelas estas para llenar eso lo del dragón precisamente porque ahora vamos a ir a la guarida de los tíos estos y mejor ir preparados joder tío esto de que se quiere para atascar un pixel macho se quiere el personaje atascar una piedra inexistente baja aquí Pedro Asqueroso gracias tenemos que ir para arriba en teoría ¿no? aquí está el cofre que me falta ¿no? ¿o no? sí por aquí es estaba pensando digo ¿podré subir por ahí? digo porque si no no cojo el cofre estamos llegando más vale que ese cofre tenga algo épico ¿eh? porque madre mía el vueltazo que da para conseguirlo solo tiene una mierda no tiene una magia vale dos de estos chungo ¿eh? chungo chungo dime que ataco yo antes por favor vale matalo antes de que ataque él no ha salido completo la esa pero bueno igual esta la tiene ya llena fantástico es un poco mal de vida no sé si os he dado cuenta pero yo sí me ha dado bastante mal queda mucho para subir de nivel esta gente ¿no? todavía 911.000 la otra madre mía vale pues es el alber el que está más cerca pero está a 300 y pico puntos ¿eh? así que ya queda bastante en este world se sube muy lento de niveles ¿lo habéis visto? ¿qué hemos pasado ya uno de los cuatro discos y todavía estamos que no nos llegan en el nivel 20 un talismán a ver ¿habrá valido la pena esta mierda? supongo ser un anillo de estos ¿no? talismán evita muerte al instante mira esto esto es para el dragón de ayer recordáis que me hizo muerte al instante además empezar el primer ataque que me hizo fue me hizo insta-kill pues con esto lo podía haber evitado pero me baja el ataque una barbaridad tío me voy a poner siento mucho vamos a ver aquí ahora hay que dar toda la vuelta otra vez para llegar arriba e irnos la pregunta es ¿podré encontrar el camino ahora? porque esto es un lío que flipas es que esto es un lío que te cagas oye que te he dado tío que falso eres te he dado que no sepas que te he dado no, ahí no que podría pero por ahí damos la vuelta grande por aquí vamos antes ¿no? o no no esto era para coger otro cofre que ya cogí ¿verdad? no de hecho esto es para nada esto es para que te enseñe lo que hay y se va de vuelta vale sé que por aquí no es entonces bien bueno pensaba que iba a atajar por ahí por tanto tenemos que ir por el camino largo de aquí de ahí a la izquierda para volar a la zona central de abajo y de ahí ya tirar para arriba no quería por lo que mira con esto ya está la tía nivel 13 dragón fantástico y no podemos perder el tiempo porque esta gente a la que te despistas te hacen una magia ¿sabes? y además te atacan a los tres siempre no puedo ponerme a curar o sacadería pero no puedo porque esta gente me puede curarme y se pueden hacer magias infinitas y me matan tío tiene esa habilidad maravillosa y yo he subido aquí para mmm para ir aquí sí a ver aquí aquí al lado esto me deja la parte de ahí en medio ya me deja abajo del todo pero ahora cuando subamos ¿veis? me deja aquí que es lo que quería si es que no me sale en la puta pelea que asco da tío que te cuente que estás andando subiendo una piedra macho que coñazo colega porque te meten en una pelea porque sí no me estoy moviendo estoy pegando una piedra ostias me cuenta como si estuviera corriendo ¿sabes? ¿sabes? esto es lo que os decía acá te despistas te hacen una magia y no una magia que ataque a uno no a los tres ¿sabes? ya me acabo de perder un montón de vida por culpa de esta mierda de pelea que me ha metido el juego ha salido dos cojones mira mis personajes están muertísimos ya por culpa de esta mierda de pelea tío que me acaban de meter por toda cara porque sí porque me salen las pelotas porque te han montado una piedra y como te han montado una piedra que no te has movido pero la piedra así te cuento como si tú tuvieras harta de correr ¿sabes? te meto en la pelea porque me da ni la gana tío es una cosa que me gusta de este juego en esta zona al menos que te cuente que estás montado en una piedra estás andando cuando estás completamente parado sin hacer nada me toca los cojones que te escondiga es un poco bastante injusto ¿cómo subía yo ahora tío? no me acuerdo chicos está por aquí ¿no? ¿esta era no la que subía? creo que sí ¿verdad? me suena que sí sí, está sí vale por aquí ya nos vamos este es el camino ¿no? o no ahora sin duda si es este sí pero debe tener pero ve el triangulito en rojo pues ha dividido los cojones ¿ves? estás parado una piedra y como te han movido horizontalmente 27.500 pasos aunque no te has movido pero te meto la pelea ¿sabes? tío me tal mierda cogera si gano yo también no te jode es injusto tío muy injusto a lo mejor podemos recuperarnos con los dos mierdecillas estos vamos a matar a uno uy no le he quitado lo que pasa es que atacaba dos veces seguidas es verdad voy a intentar curarme porque están muertísimos mis personajes ahora ya no me quita tanto porque estoy todo el rato cubierto mientras que no me haga magias raras puedo curarme chicos contra este venga y aprovechaba que estoy muertísimo es que me están reventando aquí porque con los peleajes pero no porque me salgan peleas sino por las peleas de que me salen de moverme en una piedra sin que hacer nada peleas que me metes por la fuerza y me meten magias y cosas y me revientan pues claro son peleas que no busco ¿sabes? peleas que me mete el juego porque se las pelotas el prota está furbido ya a ver si dejas de atacar a esta mujer que cuando le toca a ella recupera la vida que le has quitado desgraciado a ver si dejas de atacar a esta mujer a ver si dejas de atacar a esta mujer recupera la vida que le has quitado a ver si ataca todo lo que tú quieras pero malo, malo vale, ya casi estamos a esta mujer le queda una vez más y poco más y a Albert le queda también una o dos veces más 6.25 y 6.37 esta está allá y a Albert una vez más se veía que se haya cerca 889 de 90 vale, ya lo podemos matar venga ya casi estamos full vida perfecto podemos recuperar la vida menos mal mira, pues esta pelea me ha venido bien fíjate pues esos bichos no te hacen magia menos mal no estoy de suerte aquí en serio, tío, acabo de llegar macho me voy a guardar partida pero no voy a hacer bichos muy loco me pasa quiero ir de esta zona dejadme irme por favor que ya estoy harto del valle este de la gravedad y ahora voy a tener una pelea aquí obviamente os lo he dicho porque la piedrecita se ha movido y me ha tenido que dar la pelea por cojones, tío si no te montas en la piedra no tienes pelea ninguna sin problema tienes una de cada, yo que sé cada rato pero si te montas en la piedra es montarte en una y automáticamente te bajas tienes pelea, tío me voy ah, no me dejas escaparme claro que sí ¿por qué no? joder le he dado a escaparme precisamente para no meterme en esta pelea de mierda y no me ha dejado escaparme porque sí joder en serio me acabo de curar, tío qué asco da este puto juego cuando quiere, eh coñazo, colega pesado, tío y no se muere tampoco le da bien, la verdad otra vez no, sigue, sigue tú sigue con las putas magias, tío me acabo de curar, tío me acabo de curar ya me voy a reventar otra vez, tío pero ¿por qué sí? porque me ha tenido que salir esta pelea por cojones, tío y no me han dejado escaparme de ella por supuesto pues me da mi la gana te voy a quitar la vida que has curado por eso de los cojones ¿sabes? porque sí, tío coñazo, colega, de verdad me acabo de curar y ya me están reventando todo el rato, tío me han dejado escaparme, eh le doy escaparme y no se escapa, tío sin embargo el bicho me hace dos magias y dos ataques de esos que me han dejado los personajes y te lo tomo el suelo que esa es otra porque sí, eh te has curado no te he curado me han quitado 200 de vida a los tres personajes, eh de todo lo que me he curado, tío me manda huevos, eh pues no dejarme dar un paso más para salir del mapa, ¿no? pues no me tienes que meter la pelea de las pelotas, tío que asjodan hogar de gigante aquí hay un polo estelar vamos a guardar porque si no, madre mola vamos voy a guardar, gracias hemos guardado otra vez, por si acaso vale en el hogar de gigantos según leí aquí ayer espérate, lo tengo aquí en la antorcha de la derecha que hay en la entrada secreta vale ahí tenemos un polo estelar aquí la pregunta es que no tengo ni idea habría que buscar una entrada secreta y una antorcha pues a la derecha es entrada secreta bueno a ver aquí creo que es donde está el tío este, el congo que ya cuando se nos une creo, eh están igualitos los ladrones madre mía ¿cómo se ponen, tío? no me ha llegado un cofre seguro que hay trampa dinero, hay brillado a la izquierda ¿lo veis, no? hay un pequeño interruptor no hacer nada intento pulsar puede que sea para parar las trampas de las flechas por esta salida creo que había un camino ¿no? hacia abajo ¿puede ser? con cofre anillo de bandido aumenta la agilidad no me convence a mí ahora mismo aparte te bajó un montón la fuerza hombre, también tengo un anillo aquí hay peleas, ¿eh? porque está en rojo voy a pasarme una pelea así aquí hay peleas aleatorias chicos en este punto quita las flechas tanto de ese botón, ¿no? por lo que veo, ¿verdad? sí, porque no me sale ninguna pero estos eran bandidos todos, ¿no? supongo lo que salga aquí bueno, son cerdos raros pueden ser bandidos wow, ha reventado aguanta vale, vamos bien supongamos, ¿eh? escudo de caballero falso puede aumentar ligeramente el poder físico y es de defensa para ponerte más defensa pero este tío va bien de defensa esta chavalita a lo mejor no le baja la defensa en vez de subirse qué fuerte ¿y tú? te baja el ataque te baja el ataque es que baja el ataque, tío esta le viene bien pero porque no tiene puesto ninguna de estas para que le suelo al ataque, ¿verdad? oh, mira, pues le viene bien, ¿eh? se le va a poner mejor que el amuleto o lo que tuviese puesto vamos a ver la siguiente pantalla a ver ¿cómo corre el bandido? noto la presencia del enemigo no me digas ya tengo los triangulitos rojos, tío acabo de empezar, hostias no sé qué queréis ni cómo habéis conseguido llegar hasta aquí deberíamos jugar un poco con ellos eh, muchachos no les matéis son órdenes del jefe pero ¿por qué no les zurramos hasta que deseen estar muertos? jajajaja qué malos matadlos creéis que iba a ser muy fácil, ¿eh? no sé qué tengo que hacer jejeje ¿a dónde vais? me tengo que comer la flecha sí o sí, ¿no? rayos, malditas ratas hermano, encárgate de ellos ¿quieres? ¿es Kongol? no, no, se nos kongol no se ha optado normal y corriente gangsta jajaja sí, yo me ocupo gangsta style ¿cuánto tiempo? me muero por pelear eso con ahí a bailar ahora llevándonos ante vuestro jefe tenemos que hablar no hay nada de qué hablar nos habéis arruinado el territorio esa pose debe ser de la escuela roja ¿qué? ¿cómo has sabido eso? eso pregunto yo ¿cómo conoces tú la escuela roja? mmm ¿qué más da? si de verdad queréis saberlo luchad conmigo ¿puede ser que el líder era la hija de este? ¿puede ser? me suena puede ser no acuerdo mucho pero es que me viene así puede ser o eso lo estoy confundiendo con otro juego puede ser mira cómo se mueve ahí soy karateki mira ya mira cómo hago la grulla el tío de en medio mira ya me jodas vamos a matar a este ¿no? que si no ataca todavía ahí fallamos claro que sí porque te sale los cojones juego de mierda para que él me ataca a ver que quede vida ¿veis? es que este juego tiene unas cosas siempre tío tengo que fallar los ataques por eso los cojones siempre tío para que el tío me tenga que atacar por huevos ¿sabes? ay he fallado bueno ahorita 200 ay voy por el en medio me digo a los chicos y murió el karateka y estos no se acojonan qué pena qué poco la ha quitado ¿no? para quitar tanta vida como quita ella a ver cuándo coño me dejáis atacar a mí cojones que atacáis vosotros 70 veces antes que yo tío por dios tengo muertísima rose tengo que curarme voy a aprovechar para curarme ya que estamos con esta porque no va a ser que venga un boss ahora y entremos con media vida ¿sabes? vamos a aprovechar para curarnos un poquillo ya habíamos tocado también de la zona anterior de la pelea última esa aprovecho que no hace magias la mujer se cura muy poco con la defensa los otros dos se curan más este tío se cura 91 ¿sabes? y la otra se cura muy poco rose se cura muy muy poco fijaos rose 63 muy lenta curándose ataca dos veces porque sí claro que sí este juego es así tío qué guay eso de que ataca dos veces el bicho seguidas porque salga los cojones al juego me parece increíble vamos yo creo que ya estamos más o menos full vida sí ya le podemos pegar de hostias qué poco le quita a esta mujer a lo mejor Hashel si lo metemos y quitamos a esta tía que a lo mejor hace más daño fíjate con la habilidad de meter hostias de él esta tía lo mismo es que los bichos tienen defensa contra ella bastante probable porque quita muy poca vida y es raro que ella quite tan poca vida el personaje quita más vida de ahora mismo de nosotros corre dice Jack hola es mucho uno vosotros y luego para dices se vais la escuela roja de arte en Mercedes es una tradición que solo se da en mi pueblo todos los que usen el estilo rojo y no sean de mi pueblo deben tener alguna conexión con él ¿conoces a una luchadora llamada Claire? no conozco a esa mujer me la enseñó mi jefe Gerich Gerich mi jefe solía estudiarlo en serio pero le expulsaron hace 20 años y luego se hizo bandido expulsado ya sé ese Gerich debe ser uno que fue mi discípulo está por ahí ¿no? sí pero no podréis derrotar a mi jefe mi jefe es 10 veces más fuerte que yo será mi puño el que decida si puedo derrotarlo o no qué chulo es Hatchet se va por patas también abre la puerta vámonos ¿qué haces? va a romper la puerta el puñetazo que así vais a ver cómo lucha la verdadera escuela roja se transforma en Super Saiyan y tú vas a tirar la parada se tira un pedacito hostia ya toma va a romper al agua ha roto la puerta madre madre mía es un puño vamos madre mía está rotísimo Hatchet lo haciendo con chiquitas este señor vale un cofre justo ahí delante de izquierda espérate una escenita que bueno es evidente que hay bandidos escondidos empecemos a mirar por aquí ¿qué ocurre? creo que me he pasado creo que me he pasado me duele la espalda estaba yo con el hombre no te preocupes me pondré bien si descanso un poco hombres haber pensado en tu edad seguid yo cuidaré de él de verdad creo que puedo esperar aquí yo solo ni hablar no sabemos cuándo volverán tenemos que dejarles volveremos si ocurre algo yo no quería entrar ahí yo quería coger el cofre si vuelven me los cargo sé bueno Hatchet nos engaña para ir solo ¿ves? ¡ay! lo siento bueno se había de venir menos mal que no tengo equipado a Hatchet que si no se hubiera quitado el equipo creo que aquí solo hay luciérnagas de roca ah pues mira eso nos puede curar Meru ¿qué ha pasado? hay algo me golpeó y anda ¿dónde está Hashel? se ha ido por su cuenta si bueno ya no hace falta que metas el equipo a ver aquí hay luciérnagas para cularlo mira que bien que guay full vida fantástico esto de la luciérnagas me parece precioso plegaria para resucitar no tiene nada para antes pide tener una pelea antes de entrar ahí ¿verdad? era obvio sabía yo que la pelea no teníamos ahora me quité la media vida intenté volver a curarme y así sucesivamente vaya tres enemigos no pueden ser dos tienen que ser tres cuidado que este es un pirado se llama pirado hostia 671 de hostia eh madre mía no matas al cerdete pero mal me ha pirado me acaba de quitar 900 de vida el pirado los cojones me ha quitado 100 de vida que es lo que se cura prácticamente este hombre suspiro asqueroso suspiro asqueroso yo os acabo de decir que voy a tener que volver a curarme os lo he dicho o no os lo he dicho o no os lo he dicho han quitado 300 de vida en un momento al señor que tiene 900 de vida menos más que tiene 900 de vida por nada porque se los cojones el juego otra vez ¿vale? porque si no es así este juego es así tío vas full vida te meten una pelea antes de que puedas llegar siquiera guardar partida para que te quiten 300 de vida por esas dos cojones a ellos ¿sabes? yo tengo otra pelea mira me curo para nada para meterme en una pelea ahora y perder otra vez lo voy a buscar aquí que me salga vamos al pelea no para curarme y volver para arriba que si llego antes de que me metan otra pelea de mierda que lo hace queriendo el juego que está asqueroso tío te curas si te meten las peleas por toda la cara macho encima te hacen fallar y cosas de esas ¿sabes? contraataques a mí y nada que por cojones tienen que quitarle vida al señor Albert que obsesión con Albert macho tú no atacas más ay me he equivocado antes de tiempo bueno ay 98 de vida es que te dejan reventadísimo siempre tío porque atacan ellos 70 veces antes que tú y te la lian bárbaro me quiero meter para pelear de boss full vida pero no puedo porque me tienen que meter una pelea antes de llegar siempre vale vamos bien creo al menos hemos ganado aquí sin problemas venga vamos a tocar esto para cularnos para eso me busco la pelea aquí para poder hacer así y ahora vamos corriendo a ver si me da tiempo a llegar antes de que salte la pelea que va a saltar seguro pero bueno tan azul me lo está aguantando está en amarillo tan rojo me va a salir la pelea antes de entrar ya veréis voy a guardar pero me va a salir la puta pelea lo sé todo se va a dar por culo macho guardamos no me ha salido bueno es mal macho ¿qué pasa? míralo ahí está Kongol ¿veis? os he dicho yo que este se unía ahora que me suena un montón Kongol venía por aquí ahora en este momento ahora es cuando se nos une ya que ya recuerde no puedo parar de reírme jefe han venido hasta aquí creo que esa piedra que les quité es muy importante hay demasiada gente que no valora su vida el mocoso de Danau tampoco matemos a ese chico me da igual que sea el hijo del alcalde ya tengo a esa mujer esa mujer sal la princesa seguro es una buena oportunidad la mujer controla el palacio estaría chupado a adueñarse de este país mi puño no desea tal cosa solo quiere vivir en libertad si ella quiere el poder se lo daré jefe se aprovecharán de ti si eres tan blando Gerich no has cambiado nada ¿quién eres tú? dice Mappy cállate gusano ¿qué has dicho? jefe ¿ocurre algo? maestro maestro de la escuela roja jefe de los bandidos que bajo has caído hice bien en expulsarte sí hiciste bien gracias tuve la libertad ya no soy la persona que recuerdas las artes marceles salen del corazón al pegarte duele el puño y el pie solo que parece que tu corazón se olvida del dolor mmm cállate te voy a hacer pica te voy a hacer callar no picadillo quita bicho te he hecho esperar no es justo dejarme así tú oh mierda tenemos un serio problema eeeh oh fuck este tío está muy por debajo de nivel pero bueno vale y no tiene subido lo del dragón ay dios a ver como hacemos esto en fin y por qué no me recuerdas tu dolor y de corazón como gustes estamos jodidos eh un poquito al menos Hashel no lo tengo subido habría que matar al de la derecha primero para no de por culo ah muy bien me hacéis ataques combinados claro que sí por qué no nada más empezar me quitas 300 de vida porque me he sacado los cojones claro que sí es muy justo todo muy justo eh sí señor todo muy justo y atacáis dos veces también muy justo todo claro que sí me parece genial que hagáis esas cosas tío parece increíble vamos que poca vida quita esta mujer te habrán metido mejor a alberte 183 a mí esta gente no atacan esta gente te quitan de 200 en 200 de vida porque son los cojones tío mira esto otra vez va a matar va a hacer insta kill es que quitan 300 de vida cada ataque que hacen tío si gano yo también mira eso es que así gano yo también cojones me haces un ataque y me quitas 300 de vida porque son los cojones ¿sabes? pues así tal cual eh venga tío ¿me estás contando cojones? paso más injusta tío pues nada me habéis cabreado he metido el dragón por el orto ahora los dos por listos tengo el pena recuperado por cierto si me lo malo voy a empezar por un ataque que le he dado a los dos venga y luego vamos a hacer que nos cura para ir curándonos aquí tenemos mucha desventaja tío en este juego porque no te dejan cambiar al personaje principal ¿sabéis? que poca vida esta mujer le quita muy poca vida a esta gente tío tenéis que haber metido mejor a Albert si me matan metemos a Albert la próxima vez se ve que tienen defensa contra esta tía mira eso mira ellos no te hacen un ataque normal ellos te hacen un ataque y te quitan un huevo de vida siempre tío es injustísimo no veis que me hacen un ataque me quitan 200 de vida por ataque tío es que se pasan un huevo en este juego macho no pero farmea voy a farmear si no puedo voy a curar porque si no farmea niveles para ser más fuerte claro como suben tan rápido el nivel en este juego pero da igual es que yo voy bien mira que voy bien que he farmeado las habilidades para ser más fuerte y tal pero llego aquí y me quitan 200 y 300 de vida por hostia porque si da igual todo lo que yo ya he hecho hasta ahora que vaya casi nivel 20 eso da igual es flipante en vez de hacerte un ataque normal cada ataque que te hacen te quiten 200 o 300 de vida tío pero porque si tú venga vale claro si toda defensa pasa por el foro de los cojones claro que si vaya mierda de curación también te lo digo voy a curar con esto si porque si no voy a curarnos otra vez aunque sea poco algo cura al menos este no puede cerrar el ataque ese que pide ayuda al otro hemos matado al otro en teoría espero que no tenga una segunda fase que si no nos revienta se me ha acabado por cierto la vida del dragón a ver si podemos hacer el de hatcher que no lo hemos visto a ver si vemos como se transforma y va a hacer la magia la única que tendrá hasta nivel 1 del dragón si no me mata este ahora me quita 200 de vida por hostia de donde salió este ahora what pues estaba muerto mira y se va que cabrón no puedo transformar en dragón no me dejan mira tiene la habilidad nivel 1 lo veis no pero no me sale para transformar en dragón no me dejan tío ah no si estoy con perdón estoy con dark no con hashel perdón perdón ya decía yo aquí algo raro falleme falleme que no que no me haces contra de ataque que no me da la gana dime que me toca con hashel gracias vale chicos vamos a ver como se transforma en dragón ahí que va la primera vez que lo vemos esta es guapa la transformación de este bastante espectacular vamos a hacer la magia la única que tengo mente atómica trueno fuego 50% a ver como es la magia de este a ver si lo mata bastante chula tiene un rayaco que flipas vaya mierda la he quitado está guay está chula la magia la quita muy poco esta gente tiene mucha defensa es el momento de tirarle bloquea muy bien el enemigo tres turnos a ver estamos por culo a ver si funciona que a lo mejor le falla parece que no va a atacarnos en tres turnos si ha acertado si funciona el objeto no lo funciona porque me ataca igual no ha funcionado solo de experiencia para nada bien lo que yo quería está en azul todavía tío me tienes que hacer un insta kill cojones y ahora el bicho ese se queda ahí me ha hecho un insta kill por toda la cara tío que bien por toda la cara llego insta kill claro que si por besadas cojones lo más justo del mundo se supone que no deberías de atacarme en tres turnos pero bueno vale amarillo los dos tío voy a tener que tirar una brisa curativa la que me queda porque si no me van a matar son muertísimos mis personajes voy a matar al mapi este de las pelotas voy a matar a ese tío ataque viento ataque tierra ataque potente viento os vais a cagar los potentes son ataques fuertes guapos toma ya buena hostia mira se ha muerto el tonto aquel ya bien ya por lo menos no da por culo chiquitín y tú estás muertísimo así que te mueres ya por favor no ahora sí no son debiles al viento si hubiera metido alber hubiera sido más fácil la pelea porque quita hubiera quitado mucha más vida esta gente pues son debiles al poder del viento hubiera hecho el dragón de alber y me hubiera reventado seguro te mueres ya que estás en rojo tío te quieres morir ya ha fallado menos mal me encanta eso este juego este juego es maravilloso este juego es maravilloso te falla y te hace el ataque otra vez para que no te falles es increíble lo hace queriendo te lo juro lo hace queriendo tú fallas te jodes pero el tío falla y te tiene que hacer el ataque otra vez seguido porque sí hemos ganado venga hasta luego es impresionante te lo juro es que es flipante tío tú fallas y te jodes pero tú falla el tío y te dice no espérate voy a repetir el ataque para darte ¿sabes? porque me da la gana venga o sea tío es injusto me lo han hecho ya varias veces eso la rabia tío porque si ha fallado ha fallado cojones cuidado con este cuidado con este que lo va a liar te aplastaré va a llegar el cóngol ¿no? si ahora ¿por qué tiembla todo? ah vale que se va a morir porque va a caer de pedro corre por favor maestro ahí está cóngol mira nos va a salvar es inútil mira cóngol no estoy ni fuerte que va claro que sí tengo la fuerza de un dios joder con gol que pese mira como he hecho humo casi medio tiene un peo y ahí está el humito en la peste 5.000 de experiencias mira la positiva es que Hassel seguramente va a subir de nivel y otra vez alber se me va a quedar atrás tío más atrás de lo que ya iba hombre por fin filo endurecido será supongo nueva habilidad para Rose mira el verá subió de nivel también menos mal y Meru ahí está Rose ha aprendido nueva habilidad chicos por fin ya era hora espero que sea mejor que la otra porque si no no Gerich creo que te he ayudado a recordar el dolor de tu corazón con mi puño ¿se lo vivirá? por los pelos al menos ahora pero si ese giganto no nos hubiese salvado ahora estaría completamente muerto y todos nosotros también Kongol ¿qué haces aquí? ¿y por qué nos has salvado? extraña forma de vengarte de nosotros ¿qué pasa por tu mente? vosotros ya no ser enemigos este lugar santo de gigantos yo sobrevivir ¿y los demás gigantos? humanos mataron humanos matarnos robar tesoro de gigantos humanos creer que otras especies poder morir humanos ser criaturas egoístas ¿por eso te uniste a la guerra de los humanos? ser por emperador doel yo un pequeño vivir el salvar Kongol el luchar contra malos Kongol seguiros por eso Kongol estar aquí emperador doel decir que el hacer mundo donde todas las especies ser iguales el mundo necesitar líder fuerte si poder ser líder o no Kongol vigilar hasta el final tristeza de giganto no deber repetirse no hay ningún mundo en el que haya igualdad lo que te cuenta es matar o que te maten nada más espera yo tengo mis propios objetivos solo continúo mi viaje hacia ellos no creo que sea un buen líder tú derrotar a emperador doel por muy fuerte poder poder muy fuerte más fuerte que emperador doel Kongol querer ver donde lleva ese poder suena bien ¿no? cuanta más gente más seguros estaremos además comprendo que se sienta atraído por ti Darth debe haber algo allí donde vas sigo sin saber que es pero quiero estar contigo y hacer algo ¿no sentís vosotros lo mismo? está bien ahora somos amigos amigo sonar bien lo conseguimos habéis olvidado lo más importante la bola esfera del dragón vamos hay que encontrar la link y el espíritu del dragón del dragón perdón lo que buscáis poder estar aquí abajo apretad esa cosa de arriba ah pues tiene que haber en una de las antorchas de aquí de los al lado tiene que estar el polvo de estrellas esto está la habitación secreta una de las antorchas era la izquierda o derecha tiene que estar el polvo estelar vaya antorcha antorcha dice Gerich Gerich te has despertado me alegra haber recibido tu puño maestro cállate si hablas morirás debo decirte esto o moriré como un idiota es sobre la princesa Emile en el castillo es una impostora suplantaron a esa mujer no digas nada sabía que era falsa la verdadera princesa está oculta en el castillo hostia está en el propio castillo yo ya os cogeré después tengo que entrerarle se ha muerto se ha muerto tío bueno pues se nos ha unido con gol chicos otro personaje más bien mira como se va hasta luego tío un placer o sea que la verdadera princesa está en el castillo encerrada y hay una que le está suplantando ya sabemos cuál es la conspiración yo esperar aquí bandidos poder volver mira que bien nos cuentas algo ahora Hashel no volver todavía vosotros dar prisa buscar cosa importante a ver era una de estas ¿no? debajo de la antorcha vaya poco de estrellas soy un mago buscando secretos si no fuera poco chico mirad con una guía venga a ver que hay aquí tiene que estar aquí la bolita Link ¿dónde estás? Meru ¿vienes a rescatarme? es una opción ahora me voy a coscar de que eso era una jaula claro que hay de estar muy preocupada por ti oh no te voy a sacar de ahí está intentando romper la hostia en vez de darle a la palanca que le va a dar al verde base super inteligente con esto se abre más vale baña que fuerza Meru gracias ¿conoces a esta gente? son mis amigos viajamos juntos por varias razones habéis venido de tan lejos a un lugar muy peligroso sois maravillosos gracias todavía hay gente con valor tú también fuiste valiente pero ¿por qué viniste solo? yo también tenía muchas cosas que decirle a la banda quería resolver esto por mi cuenta además pensé que podría hablar con Gerich si no había cambiado pero algo había cambiado probablemente fue la persona que se unió hace medio año a Gerich y esa persona ha adoptado ahora la forma de la princesa Emil hay que volver al castillo enseguida eso después encontrar el espíritu del dragón del dragón todas las cosas robadas deberían estar por aquí tiraban todos los objetos robados aquí bien separemos y busquemoslo porque ya me puedo mover o no este se agacha aquí mismo ¿sabes? debería estar en esta sala mi lógica no sirve para localizarla estoy viendo brillar ahí abajo y si no se enforzamos más es más fácil para ti encontrarlo porque el dragón de ojos rojos te reconoce está aquí está aquí el brillo ¿veis ahí delante? pero quiero ver con esta gente que dice ese tablo es enorme aunque debe ser de un tamaño normal para los gigantos pues nada cojamos esto en esto lo he encontrado ya lo tengo wow parece que se alegra volver a verte y para que mal coger espíritu y para que no me lo quiten más me lo voy a meter por el ojo esto este acto del culo ahora volvamos a Fred a ver a la princesa dice contarle todo a ver que volver hasta el castillo a ver si lo sacan de aquí y no tenemos que ir andando o sea haber encontrado cosas si tío veo que habéis encontrado al indio al espíritu del dragón a ver que se me meten dentro me siento violado te lo juro mira con gol de momento vamos a ir así porque es que tenemos que chetar a los personajes también pero bueno he buscado un sitio para farmear nivel y eso estamos jodidos vamos a ver a congol a ver que tal está de estadísticas y de cosas y esta mujer ha aprendido algo míralo ha aprendido esto tío filo endurecido suposera quita poca vida 100 solo parece que sube a ver si llega más de 200 mira que a 3 veces a este y sube de nivel esto tengo que ir a tope y congol solo tiene 3 habilidades vale ok quedan 2 huecos libres o sea quedan 2 personajes todo el por unirse en teoría pues no me acuerdo quienes son os lo juro que no me acuerdo es que no sé si quedan 2 o son estos todos no me acuerdo te olvidas pero creo que es que me suele que son estos estos 7 ¿no? 4,3 creo que sí pero vamos queda agua copa 2 es que no me acuerdo a ver tengo 3 4 5 si son 7 bolitas como yo mira quedan 2 y habría agua copa los 2 las 2 bolitas son más o menos como dos dedos puede que sí no sé pero creo que eran 7 eran 7 dragoons es que no me acuerdo lo dijeron al principio no me acuerdo estoy fatal de vida mira el prota está medio muerto vamos a guardar perfecto y vamos a dejar aquí porque llevamos una hora y cinco mañana seguiremos donde le caña mañana ya tenemos a cóngola en el equipo bien mañana tenemos que ir al castillo a descubrir quién es la princesa falsa y esas cosas que ya sabemos que tienen encerrada a la princesa en el propio castillo la verdadera claro así que habrá que desvelarlo para que vuelva a la verdadera princesa dicho esto por nada más como siempre se está gustando la serie para apoyarlo con buen like que se me ayuda a saber que os mola y por tanto subo más ganas y nada más las chicas se despide este capítulo no me acuerdo que si hay desde el lleno dragón como si os ha gustado por la competencia suscribiros al siguiente pételo pues continuemos con la caña hasta el próximo adiós chicos chicas